El plan del gobierno se llamaba Perdón Moreno. Una vieja consigna, ¿te acuerdas que venía? No, no, está bien. No, no, la verdad que yo leo el ámbito impreso. Después los compañeros me mandaron. En el impreso no salió, salió en la web. No, salió en la página web. Sí, sí, después me lo mandaron. Pero cuando a las siete y media, siete, que empecé a leer los diarios, no lo leí. Terminemos la franela. Ahora, ¿le tenemos preparado algo para usted? Qué sorpresita. Hacemos un nuevo round. Hacemos un nuevo round nosotros dos. Entre Moreno y el Gorila Blanca. Exactamente, ahí está. Cuando llegaron al gobierno durante nueve meses son los cancheros del barrio. Y entonces los tipos tienen la mejor pincha, la mejor emera, los tipos, se la saben todas. De repente pasan a la segunda etapa, post-Trump. Se deprimen. ¿Qué pasa cuando se deprimen? Y se encierran en el cuarto. No se encierran, encierran la puerta porque siempre tiene que haber alguien a saludarlo. Nosotros cuando íbamos al cuarto se poníamos que ya. A ver, entonces dice la madre, dice, che, ¿qué pasa con el nene? No, está en su cuarto. La mamá pasa cerca pensando que está con alguna chica. Y yo hasta que no siente ruido. No siente ruido, acerca de la noche. Uy, no pasa nada. Ve que abre la puerta despacito y lo ve al nene en posición fetal. Uy, dice, nene, ¿qué te pasa? Se sienta en la cama y le empieza a rascar la cabeza. El nene le dice, uy, lo que pasa mamá, que estoy deprimido, las cosas no me salen. Y la mamá, ¿qué le dice? Que lo quiere mucho. Nene, no te aflijas. Vos sos perfecto, el problema no es tuyo. El problema son los otros. Porque como es un pueblo lleno de vagos y que no trabajan, el problema no sos vos. Entonces ellos, como están convencidos que el problema no son ellos, piensan que por primera vez van a hundir el iceberg. Ellos le apuntaron al iceberg y le dicen, ahora lo hundimos. ¿Por qué? Porque soy el hijo de la aligarca. Yo vos sabés que soy peronista, eso derecha, izquierda es para ustedes. Es un término técnico. Vos que estás entre... no, no, para ustedes. Entre los socialdemócratas y gorilas que estás. Vos más o menos, vos sos gorila blanco. Ay, yo hablo lo mismo, yo hablo lo mismo. Para que no quedan las dudas, el gorila blanco no es mi ley, soy yo. No, no, no. Esta es una discusión que tengo acá del compañero Moreno. No, no, sos vos. ¿Cómo le va? No, porque quedaba por el gas, parecía que era mi ley, ¿no? No, 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 sos vos. Mi ley no es el gorila blanco, soy yo, según el calificativo, señor Moreno. Bueno, ahora sí vamos a pasar un poco en serio, porque es bastante complicada esta la cosa. Muy complicada. Muy complicada y, sobre todo, ahora que se cayó el velo, es duro, porque es viernes a la noche, ¿viste? Hoy tenemos que estar haciendo otras cosas, aparte de lo que vamos a hablar, después, ¿viste? Por ahí te complica y... Ya está. Vale, ¿el otro me complicó? No, pero en el plan, en otro plan, va. Viernes a la noche. La verdad que se corrió el velo, se cayó. Y el mensaje para nuestra sociedad, las fuerzas políticas, es evitemos la anomia. Mirá, hubo dos pueblos muy cercanos, pero con procesos bien distintos, el inglés y el francés, 60 kilómetros de distancia. Casi en el mismo tiempo histórico, los ingleses desarrollaron la disciplina económica porque tenían que administrar su imperio. Entonces, desarrollaron ciertos criterios de administración, de control, empezó el debate, los primeros debates embrionarios en esta disciplina, entre Ana Smith, David Ricardo, bla, 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 60 kilómetros después del Canal de la Mancha. Nada más que 60, ¿eh? Otro pueblo acababa de hacer la revolución. Había, le había cortado la cabeza no solo al rey, sino a un montón más. Y muchos años después no le encontraba a la pata a la sota. Era un desorden. Y hubo uno por ahí que empezó a estudiar qué nos pasaba. E incorporó el concepto de anomia y desarrolló la sociología. Uno la economía para administrar la hacienda y el otro la sociología para tratar... Para mi tranquilo, un bombo. Y el concepto que ordenó la sociología es la anomia, que es la falta de normas. Y ahí se arma un lío porque, por ejemplo, todos nosotros somos seres urbanos en la Argentina. Solo el 5% de la población va al fondo y vive de su trabajo. Esto dice, no, ¿de qué vivís vos, Gorila Blanco? Y no, yo vivo de mi trabajo. Y yo te miro allí y digo, no, no, de tu trabajo te dan plata. Vivís del mercado. El mercado no es la city. El mercado es la esquina, salís al almacén, al súper, vas acá, acá. Ese es el mercado. Entonces vos vivís de tu trabajo, sí, porque te dan un ingreso. Pero si con esa plata vas a buscar la mercadería y no está, tenés un lío enorme. Bien, eso se llama mercado de verdad. La vieja definición del mercado, donde nos encontramos a intercambiar los bienes y servidores. Después se complejizó otro, pero esa es la definición del mercado. Bajaban los que producían a dónde? A la plaza del pueblo, a dónde, al mercado. Después los banqueros se apropiaron del mercado. Y te empezaron a explicar que mercados son ellos y que en realidad no podés hacer negocios si no hay plata. Esto es una estupidez de los banqueros. Los marxistas ayudaron mucho en eso también, por la incomprensión que tienen de la economía. Pero bueno, es otra discusión. En este nuestro, el problema, el mercado que yo... Bueno, acá en estos años han ganado los banqueros. Y siempre se sabe que cuando ganan los banqueros, así como están ganando, las cosas para el común de la gente se complican. Yo te dije en algún momento, esperá el balance final de los bancos. Y cuando hagas el balance en moneda dura, va a ser tan difícil que encima le vas a tener que poner una moneda. No, nunca. Bueno, por eso cuando hagas el balance en moneda dura, eso de que ganamos, lo vamos a ver. Lo vamos a ver al final del camino. Porque para eso venimos a hablar de una película. Por eso si lo dejan colgado con la Lelic. Por eso venimos a hablar de una película, no venimos a hablar de la foto. Para hablar de la foto están ustedes los periodistas. Para hablar de cómo fue la película están los historiadores. Para hablar de cómo va a ser la película, se supone que están los que hacemos política y en este caso economía. Y si venís y acertás, seguís hablando. Y si no, te tenés que callar. Si no, no tienes gracia. Ese es el ABC de este arte. Vos hablás, te fijás en la cámara, te están mirando 10 personas haciendo, vos tenés un rating bajo. Te están mirando cientos de miles de personas. Si lo que decís tiene algo que ver con lo que le va a pasar, te siguen escuchando. Y si no, que pase el que sigue. Muy bien. Entonces, lo que venimos a hablar acá es de la película. Mire, ese concepto de anomia, donde las sociedades se desordenan y por lo tanto desaparece el mercado. Es lo que tenemos que evitar. Pero no el mercado de la city. Eso es una estúpida. El mercado de verdad. No sea cuestión, Gorila Blanca, que vos te ponés la plata y mirás así no es donde comprar. Por ejemplo, si yo te pongo en la luna con un millón de dólares, igual te morís. Bueno, como hay que vender lotes en la luna. Ahí te das cuenta la importancia del mercado. El 95% de los argentinos sobreviven por el mercado. Primera conclusión. Tenemos que preservar el abastecimiento de la urbes. Las tenemos que preservar, sea como sea. ¿Qué me hace...? A ver, pero es tan grave la situación como para que vos pienses en esto. Pero, ¿cómo no voy a pensar en eso? Te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Sí, sí, que el problema de Macri es que se había metido con los alimentos. Yo, y dije... Hace cuatro años, le dije. Y dije, eso fue la verdad, porque no hubo ningún gobierno tan bestial en la Argentina de la revolución del 43 para acá que devaluara y sacara la retención al mismo tiempo. Y te dije, mirándote a los ojos, ni Videla, que tiraba a mis amigos vivos al mar, hizo eso. Cuatro años después. Y yo, debo autocriticarme, que te dije, no, estás exagerando. Y después fuiste a buscar y te diste cuenta que recién en el 80 sacaron la retención. Yo decía, si Videla hacía lo que hizo este de devaluar y sacar las retenciones, no ganaba. O al menos los míos estaban vivos envejeciendo conmigo, no lo hubiesen encontrado. Entonces, esta bestialidad, Krieger Bacena, cuando vino, hizo una bestial devaluación, pero metió las retenciones. Porque, ¿cuál es el rol de la revolución? Pues lo hizo Dualde y lo hizo Lavagna. Lavagna reordena el déficit cuando pone la retención. ¿Cuál es el rol de la...? Porque esto que estoy contando, transmitiéndome, tiene que ver con lo que está pasando. Cuando una devaluación, entre comillas, vos podés decir, es exitosa. Cuando te cambió los precios relativos y mejoró la competitividad de tu economía, vis a vis al resto del mundo. Ahora, ¿qué pasó con esta última devaluación? Todos los precios, todos los precios de la economía, salvo unos, subieron al ritmo del dólar y los que no van a subir en los próximos 10 días. O sea que, 20 días vista, la tenés toda en la calle. Salvo, se le ocurrió que un producto no tiene que aumentar. ¿Cuál es? La nafta. Una cosa... Entonces vos decís, no, eso lo hizo... No, Moreno no hacía eso. Moreno lo que hacía es, generaba un mercado donde la demanda tiraba. Esto significa que había demanda. Está bien, vos caminabas por acá y todos los boliches estaban repletos, no había... Ahora venís, están todos vacíos. Generabas un mercado donde había demanda. Venía el señor Aranguren, que es un experto en transformar petróleo en sus derivados. De energía no sabe nada. Una cosa es que vos agarrés un barril de petróleo y me saques los derivados del petróleo y otra cosa es que entiendas la política energética. Yo te lo dije, mirá, esto es lo mismo que vos me traigas al mejor fabricante de chorizo que entra por acá una cosa y sale el chorizo por acá y me diga que ese es el secretario de Agroindustria o de Agricultura de la Argentina. ¿Qué tiene que ver? Fabricante de chorizo, ese tipo sabe. Transformar el petróleo en derivado. ¿Qué tiene que ver con la política energética? Bueno, como se había peleado conmigo y decían que era guapo, y todas esas tonterías. ¿Qué le pasaba con Shell? Yo tenía un mercado que tiraba. Entonces el tipo, en vez de ajustarme por cantidad, si a vos te aumenta la demanda, ¿qué tenés que hacer? ¿Producir más? No, mejoraba el precio. Aumentar el precio. Y yo decía, mirá, Aranguren, no es así el modelo. Porque vos me boicoteas el modelo. Yo genero la demanda y vos en vez de hacer mi inversión y aumentarme lo que producís... Me subís el precio. ¿Y esto cuál es la gracia? Y bueno, mi negocio es así, me decían. Pero tu negocio no es así, hay un bien común. Es vendar más nafta. Hay un ordenador. Hay un criterio del que tenemos... No, bueno, no es la mía. Y si no le gusta, sáqueme una resolución. Él le sacaba la resolución de abastecimiento, y decía, no. ¿Por qué le tenía que sacar abastecimiento? Porque cuando no lo dejábamos, el tipo lo que te hacía, te desabastecía. Como él tenía el 20% del mercado, ese 20% no te lo cubre nadie. Por lo tanto, se empezaban a hacer las colas en YPF, en ESO, en aquella época, en Petrobras, y los muchachos te llaman y decían, mira, yo no tengo para bancar el 20% de YEL. Entonces, o dale el aumento y después seguimos todo, o hacerle abastecimiento y obligar. Y yo le metí abastecimiento, lo obligaba a abastecer el mercado, por eso se llama abastecimiento, y después le iba a la justicia y vendía toda esa media ciudad. ¿Qué hicieron esto? Todos los precios se acomodaron y quieren que las petroleras trabajen debajo del costo. No hay posibilidad. Pero no eran sus amigos. Ni ley. No eran sus amigos. No hay ley en la Argentina que obligue a una empresa a vender debajo del costo si vos no las subsidias. Entonces, esto, como no quieren poner abastecimiento... Van a poner subsidio. No. Si ponen subsidio... Más agujero fiscal. Ya explotó el acuerdo con el fondo. Ya no hay ninguna posibilidad, con lo cual se fueron a la izquierda. O sea, ahora tenía que llamar al TAMI y decir, che, pero Macri, estás rompiendo el acuerdo con el fondo o te está haciendo de acuerdo... Estás de acuerdo con vos. Si no ponen el subsidio, lo que te termina pasando es desabastecimiento porque encima cometieron el error de en vez de entrar por abastecimiento, que es lo que tienen que hacer, entran por defensa del consumidor. Ahora, vos sos consumidor en la estación de servicio, pero la estación de servicio no es consumidor de la petrolera, es una empresa. Con lo cual, viste que yo un día te vine y te conté que estos habían inventado el mercado del dinero físico, que eran tan lúcidos que a un banco le sobraba plata, por ejemplo, el Citi, y a otro le faltaba plata en términos de dinero físico, no numerales en el balance. Y entonces dijeron, no, ahora que el Banco Nación le haga una oferta, al Citi, por los 500 pesos que le sobra, a ver cuánto se lo paga. Salió un titular en un diario económico, en el VAE, y dije, el billete de 500 se vende a 505. Lo llamé a mi ley. Le digo, vos lo conocés al presidente, tú se nega el presidente del VAE. Sí. Mirá, decirle que si no termina esto, mañana le meto una denuncia penal. Porque esos 505 pesos que valía el billete de 500, ¿a título de qué? ¿Vendo un billete de 500 a 505? Pero eso es ridículo. Primero, remito, factura, impuesto a los ingresos brutos, IVA con IVA. Mi ley se rió. Me dijo, uy, a ver si le explicás a estas bestias que el dinero no es mercancía. Porque ellos habían confundido el dinero con mercancía. Ahora, eso fue hace muchos años. Como esto te vuelvo a decir hoy, después lo pararon de esa estupidez, te vuelvo a decir, agarraron y congelaron los precios de los... Y sacaron el IVA. Los alimentos. Con la ley de defensa del consumidor, o sea, un panadero recibe la harina con IVA y vende el pan sin IVA porque el panadero no es consumidor. ¿Y dónde lo descarga? Pero esto es un disparate. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés un gobierno que hace esto? Y vas a seguir haciéndolo. Vas a la anomia. ¿Qué me pasa cuando tengo anomia? No voy a tener abastecido el mercado. O sea, vos decís que esto del IVA a los alimentos está mal pensado. Pero está horrible. No solo mal pensado porque no sirve, sino implementado. ¿Y qué efecto va a tener en la inflación? Ninguno. Ninguno, porque el panadero no va a comprar la harina con IVA y venderte el pan sin IVA. Lo que va a hacer es no discriminarte el IVA. Y te lo va a poner igual. Pero si no, vos lo dejas sin caja. Y encima le dejas sin plata a la provincia. Pero hiciste un desastre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con un gobierno? Que yo ya te lo dije en abril. Miren, muchachos, vamos a un gobierno de transición, por favor. Que sea un colchón entre el que se va y el que viene. Porque el problema que tiene el que viene ahora... Es que le gastaron a cuenta. No, pero no solo eso. ¿Qué va a hacer con los combustibles a los 90 días? Gana octubre. ¿Y es qué? ¿Descongela? Y entonces los combustibles... Y así empieza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preservar esa esperanza. Preservar la esperanza. Y poner un gobierno de transición. Que sea racional, que equilibre la macroeconomía. ¿Qué va a agarrar esto? Esperá que lo tengo Juan Enrique ahí. ¿Y el Fondo Monetario desapareció? ¿Te acordás que el Fondo Monetario hablaba todo el tiempo? Cualquier cosa que dijera que pasara en la Argentina había un comunicado del Fondo, hablaban los voceros del Fondo, están todos desaparecidos. ¿Qué pasó, Juan? Claro, estamos en un acuerdo con el Fondo Monetario y cuando uno ahí escuchaba la descripción de Guillermo Moreno respecto al IVA, claro, es certero. No tiene ningún efecto esa medida en los trabajadores, en los alimentos. Ahora, claramente, ¿se puede romper el acuerdo con el Fondo y cuando vos mirás al presidente los discursos entre marchas y contramarchas? Acá tengo el Staff Report que se conoció el mes pasado, acá lo tengo el Fondo Monetario, sobre lo que debería hacer la Argentina, la recomendación del Fondo Monetario estando en un acuerdo. Mirá lo que dice el Estado... Esto es fresquito, el mes pasado. Esto es fresquito, el mes pasado. O sea, vos fijate que le dijeron vos tenés que hacer esto y el gobierno hace esto otro. Mirá, se necesita con urgencia una revisión integral del sistema tributario para eliminar gradualmente los impuestos distorsionadores. Ampliar la cobertura del impuesto a la renta personal. Esto es impuesto a las ganancias de los trabajadores. Ampliar la cobertura. El gobierno quiere bajar unos mangos. Y después reducir las exenciones del IVA. Todo lo contrario, Rolo. Reducir las exenciones del IVA. Todo lo contrario. Pero esto que lo presentaron como un credo, como que era el acuerdo y que gracias a esto el mundo iba a creer en nosotros. Ahora lo dinamitaron. Peor, Rolo. Gracias a esto vos tenés la plata que te trae el fondo que se está fugando. Gracias a que vos cumplas esto. Y después dice reducir los tipos. Esto para las provincias. Reducir ingresos brutos para las provincias. Y después e incrementar los ingresos sobre los impuestos al consumo. El IVA. Incrementar el IVA. O sea, Rolo, un detalle, ¿no? Si vos no cumplís lo que el fondo te manda cumpliendo el acuerdo, si vos no lo cumplís, el futuro gobierno puede decir, che, al gobierno que le prestaste la guita no te cumplió, ¿por qué yo te tengo que pagar? ¿Va a pagar? ¿Va a seguir poniendo plata al fondo? Eso tengo duda. Lo que no tengo duda es que no hay ninguna posibilidad ninguna, ninguna, de no pagarle al fondo. Ninguna. Si no, en vez de ir ahí, tenés que ir al final de los estatutos del fondo y ver las sanciones que tenés al que no le pague al fondo. Y entonces, cuando vos te quedás sin rumen en el teléfono, y te decís, mire, no existe eso. Está bien, no existe. Conclusión. nosotros necesitamos generar dólares y tenemos que tener un tipo de cambio competitivo. Y el tipo de cambio competitivo no puede ser a costa de los ingresos fijos, sueldos y salarios, porque ya estás en un nivel donde no tenés ninguna posibilidad de avanzar sobre una distribución del ingreso regresiva sacándole al pueblo trabajador y pensando que eso se transforma en dólares de una manera y va para pagar la deuda. Con lo cual, vos tenés que generar los ingresos desde otro sector social. Claro, yo fui a la rural. Las mil familias. Y yo fui a la rural. Fuiste a la rural. Pero lo tendrías que haber puesto. Te sacaron a cacotazo. No, ¿cómo? Presenté mi libro y estuvo invitado. ¿En la rural? Pero, ¿cómo? Había dos mil personas. Tenés ahí el audio, lástima de los objetos. Y te dije, mire, ¿te fue mejor que los veganos? Páguenlo. ¿Mejor? Que los veganos que los sacaron. No, tenía dos mil. No se atreven. Ellos van cuando... No se atreven. Olvídate. Éramos dos mil un sábado a la noche. Dos mil quinientos. No se atreven. Fue la primera vez que se cantó la marcha peronista en la rural. ¿A provocar? Fuiste a provocar. No, no. Si Sudamericana me presentó el libro ahí. Era la feria del libro. Me dijo, ¿cuánta gente va ahí? Cien, doscientos. Y yo dije, mire, me van a ir unos miles. Me dice, ah, si es los miles, entonces vamos al auditorio y me cambiaron el nombre. M. Martín y yo, me dije, pero eres el mismo auditorio, el que da Santa Fe. Estaba repleto. Le dije, mire, párenlo a este loco, porque es un loco oligarca y si la deuda... ¿El loco quién era? Macri. Sí, claro. Si la deuda la hace un oligarca, la tienen que pagar los oligarcas. Ahora, no hay mucha manera de pagarla. La tenés que pagar en la pampa húmeda con las retenciones. No hay otra alternativa. O sea, hay que volver a la baña 2002. Pero no hay alternativa. O vos haces lo de Avellaneda con la sangre, sudor y lágrima de los argentinos o con las retenciones que te van a dar en la pampa húmeda. Entre 10.000, 12.000, millones de dólares. Pero a su vez, en este caso, las retenciones tienen la siguiente particularidad. Abarata los alimentos. Y entonces, el tipo de cambio competitivo no te pega en los alimentos. Ahora, esto te pegó de pleno. Lo primero que pasó acá es que lo que subieron inmediatamente, porque no te desabastecieron completamente el mercado, son los alimentos. ¿Qué es lo que pega la gente? el ejemplo del aceite. Argentina es una potencia aceitera y el aceite sube más que el dólar. Es que si vos no le ponés retención, inmediatamente se alinean los dos precios. Ahora, como no podés hacer tontillas y romper los huevos y esto lo enseñó Perón, lo que vos tenés que definir qué huevo vas a romper. Huevo, huevo, no, blanco y marrón, de eso estamos hablando. Sí, sí, sí. Entonces vos tenés que decidir, mira, yo voy a romper los blancos, porque la confrontación es con quien... Con el gorila blanco, sí, claro. Y bueno, entonces, lo que hacés es vos decís, mire, muchacho, lo que tenés que hacer es, resolvamos con nuestra sociedad cómo viene esto. Quiero bajar en términos proporcionales el nivel de los alimentos con respecto a los ingresos populares para aumentar, ¿qué son los ingresos populares? Sueldo, salario, jubilaciones, pensiones. ¿Para que la gente tenga un desahogo, compre la comida y le sobra un mango? Sí. Bueno, muchachos, de la sociedad rural, esto es lo que tenemos que hacer. Yo, como candidato a presidente, esto es lo que quería discutir, lamentablemente no se dio la competencia interna. Ahora, si a mí me van a venir a explicar que sin poner retenciones yo voy a abaratar los alimentos y voy a mejorar el mercado interno, yo le digo, mire, no es posible técnicamente, hay que ser racional. Pero este parche de tres meses, ¿qué genera? Entonces, ¿sabés qué pasa? Agujero, hasta que vos no devalúes y ponga las retenciones complementarias, como lo hizo Krieger-Basena, mirá el ejemplo que te estoy dando. 67. No hay solución, a menos que me quieran explicar que vos vas a pagar la sangre con la pobreza de los argentinos. Claro, ahí tenemos un problema. El que dijo voy a dejar lo que está bien y cambiar lo que está mal, ya está, ya lo dijo Macri. No podemos volver a decir voy a dejar lo que está bien y cambiar lo que está mal. Y no sé, entonces en ese plano entramos en un debate muy finito. Y si vos me invitás es para que hable lo que pienso, ¿no? Es esto. ¿Cómo van a ser estos meses? ¿Cómo los imaginas vos? Mirá, me parece que meses estamos hablando de largo plazo. Como decía el sabio Danillaco, cada uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, ¿te acuerdas? Yo soy esclavo de mis palabras. Para mí la semana que viene es largo plazo. Yo hablé el domingo a la noche O sea, vos no crees que se tranquilizó el dólar en 58. Yo hablé el domingo a la noche con un periodista de, me llamó de San Luis, trombeta, ¿cómo vos? Amigo, conocido. Y me dice mirá Moreno, ganamos, bla, 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 le digo mirá, festejá hasta las 12. Después de las 12 tranquilizá los ánimos y mañana a las 8 de la mañana empezamos con un lío grande que se va a agudizar a las 10. Claro, pero Gui, ya acabamos de... Mirá, vos me llamás a mí, yo no voy a... El único pecado, este no lo voy a... Es el pecado de omisión. A mí, de ese librarme, lo que yo pienso, por eso un día me grabaron una conversación y la pusieron al aire, ¿te acuerdas? Con la esposa de De Vido. Y dice, pero que si es lo mismo que digo, lo que digo en público lo digo en privado, así que me dejaron de grabar o no, qué sé yo, no importa. El pecado de omisión, ese no voy a pecar. Entonces, yo te digo, para mí la semana que viene en largo plazo, porque hace una semana estábamos en euforia con la bolsa creciendo el 8. Bien, el domingo hubo un triunfo extraordinario de una de las fuerzas y cinco días después estamos hablando del desabastecimiento y la posibilidad de que en mi Argentina haya anomia, con la implicancia que eso tiene en términos de la armonía social y yo tengo que evitar eso. Y vos me hablas de meses y yo te tengo que hablar de semanas porque este dólar que se tranquilizó, es porque sacaron una disposición en el Banco Central donde entre P, nadie sabe muy bien cuánto porque son números de los bancos, pero hay entre 400 y 500 millones de dólares, en dólares que obligaron a vender a los bancos porque le bajaron la posición. ¿Están en peligro los bancos? Pero es que escuchame, si pusieron la plata en Lelix y todos los hacemos los tontos y no decimos nada de las Lelix y no decimos... Bueno, entonces, esto es obvio que cualquier corrida cambiaria si no se agarra a tiempo pasa lo que tiene que pasar. ¿Qué es esto que me trajiste de la inflación? Mirá, porque esto es una nota hoy de ámbito financiero y dice, inflación en el interior fue más alta que la nacional que difundió el INDEC y dice, el INDEC difundió 2-2 pero Neuquén fue 4-11 cuando pasaba esto en nuestro gobierno era el síntoma de que mentíamos y muchos de los que venían acá ahora yo no escuchaba no lloro sobre la leche derramada venía un programa que me invitaste y te dije, mirá, esto es de hoy hoy noticia de ámbito financiero el doble casi de inflación en Neuquén que la que publicó el INDEC y nadie dice que el INDEC miente porque el INDEC no mentía antes ni miente ahora y con la pobreza quedó claro mi dolor con la pobreza es que algunos de los nuestros dicen que dejamos 26-28 vos lo tenés ahí a Arroyo que después va a poder explicar ¿por qué algunos de los nuestros decían que dejamos 30? no que lo decía él sino que algunos de los nuestros si nosotros dejamos 30 ¿cómo es que ahora Cristina la votan? porque obviamente los votos de Cristina ¿y cómo es que la votan? ahora si dejamos 30 a nosotros ¿cuánto hay ahora? entonces ¿qué es lo que explicó el INDEC? que al cambiar la canasta el INDEC lo que pasa es que lo expliqué en otro programa entonces lo voy a volver a explicar acá lo expliqué en otro canal en otro programa y el periodista dijo no muéstrame esto 14 puntos de diferencia entre lo que mide el INDEC ahora y cómo la medíamos nosotros que era como se mide en la Argentina desde que se empezó a medir la pobreza con Alfonsín porque antes se medían las necesidades básicas insatisfechas Alfonsín decide medir la pobreza nadie la cambió ¿por qué? porque había hecho bien las cosas Alfonsín porque no tenía importancia porque si no podés comparar cuando vos cambias claro y vos cambias la manera de medir la pobreza entonces ¿quién la vino a cambiar? Macri para hacernos creer que habíamos dejado 30 ahora el mismo INDEC te dice que hay 14 puntos de diferencia y cuando midieron ellos ya hacía 10 meses que habían devaluado y sacado las retenciones por lo tanto era lógico que hubiese que ahí fue el pico de pobreza muy bien entonces 14 por metodología del INDEC que te la explica el propio INDEC y 10 por la política de Macri es lo que dejamos nosotros ahora ¿por qué los nuestros empezaron a explicar lo mismo de los de ellos? porque el problema es cuando los nuestros piensan igual que ellos porque si los nuestros piensan igual que ellos esto no va a tener solución Guillermo gracias por venir no gracias a vos ¿hay algo que no te quedó claro? no no después la seguimos no es el último round contra el Gorilla Blanco vamos a seguir pero esta vez ni empate esta vez me parece soy un buen anfitrión hoy estuve un buen anfitrión y gracias por esto nada más gracias por esto darme la posibilidad de aclarar esto vamos a volver a la beligerancia no conmigo yo ya no soy candidato ahora traes los candidatos conmigo no te hago conmigo conmigo no va a ser no hace falta los dos estamos buscando la misma solución y siempre defendiendo el bien común con él nosotros que estamos en esta mesa siempre vamos a defender el bien común y el interés nacional siempre eso sí por eso somos patriotas gracias les decía recién que pasa en la calle que pasa ustedes veían recién un buen anfitrión